1956, Las aguas de marzo. Bea y yo nos casamos en el S de Santa Ana dos meses más tarde. El señor Aguilar, que todavía me hablaba en buenos sílabos y seguiría haciéndolo hasta el fin de los tiempos, me había confiado la mano de su hija ante la imposibilidad de obtener mi cabeza en bandeja. La desaparición de Bea la había afeitado a la furia, y ahora parece vivir en estado de perpetuo susto, resignado a que pronto su nieto me llamase papá, y a que en la vida, valiéndose de un sueño, sinvergüenza arremendado de un balazo, le robase a la niña que él, pese a las bifocales, seguía viendo como el día de su primera comunión, de un día mayor. Una semana antes de la ceremonia, el padre de Bea se presentó en la librería para regalarme una aguja de corbata de oro que había pertenecido a su padre y para estraecharme la mano. Bea es lo único bueno que he hecho en la vida, me dijo, cuídamela. Mi padre la acompañó hasta la puerta y le contempló alejarse por la calle Santa Ana, con esa melancolía que rebrandece a los hombres que envejecen al mismo tiempo sin que nadie se haya pedido permiso. No es una mala persona, Daniel, dijo, cada cualquiera a su manera. El doctor Mendoza, que dudaba de mi capacidad para sostenerme en pie durante más de media hora, me había advertido que el ajetreo de una boda y sus preparativos no eran la mejor medicina para sanar a un hombre que había estado a punto de dejarse el corazón en el quirófano. No se preocupe, le tranquilicé, no me dejan hacer nada. No mentía. Fermín Romero de Torres había erigido el dictador absoluto y facto autónomo de la ceremonia, banquete y meselada de la Barea. El párroco de la iglesia, al enterarse de que la nave llevaba preñada al altar, se había negado en redonda a celebrar el matrimonio y amenazó con conjurar a los hados de la Santa Inquisición para que impidiesen el evento. Fermín montó en cólera y los sacó a rasos de la iglesia, gritando a los cuatro vientos que eran dignos del hábito, de la parroquia, y jurándole que como se le ocurriese levantar una pestaña, le iba a montar un escándalo en el obispado del que lo menos resultaría estar dado el peñón de Gibraltar, a evangelizar a los monos por mezquín y miserable. Varios transeúntes aplaudieron y el florista de la plaza le regaló a Fermín un clavel blanco, que procedía a relucir en la solapa hasta que los pétalos se le quedaron del color del cuello de la camisa. Con puestos y sin cura, Fermín acudió al colegio de San Gabriel y procedía a reclutar a los servicios del padre Fernando Ramos, que no había celebrado una boda en la vida, y cuya especialidad era el latín, la trigonometría de la gimnasia sueca, por este orden. —Eminencia, aquel novio está muy débil y ahora yo no puedo darle otro disgusto. Él ve en usted una reencarnación de los grandes padres de la madre iglesia, ahí en lo alto con Santo Tomás, San Agustín y la Virgen de Fátima. —Ahí donde usted le ve, el muchacho es como yo, devotísimo, un místico. Si ahora le digo que me falla a usted, lo mismo tenemos que hacer en el funeral en vez de una boda. —Si me lo pone usted así —dijo el sacerdote. Según me contaron después, porque yo no lo recuerdo, y las bodas siempre se empeñan en recordar a las mejor los demás, antes de la ceremonia en la Bernadette Don Gustavo Barceló, siguiendo instrucciones detalladas de Fermín, embozaron un moscatel al pobre sacerdote para surtarle las tablas. A la obra de oficial, el padre Fernando, tocado de una sonrisa bendita y un tono sonroso de un favorecedor, optó en un vuelo de licencia protocolaria por sustituir la lectura de no sé qué carta de los corintios por un soneto de amor, obra de un tal Pablo Neruda, al que algunos de los invitados de señor Aguilar identificaron como comunista y guachevique. Y redento, mientras otros buscaban en el misal aquellos versos de rara belleza pagana, preguntándose si ya se empezaban a ver los primeros efectos del concilio en ciernes. La noche antes de la boda, Fermín, arquitecto del evento y maestro del ceremonias, me anunció que me había organizado una despedida de soltero a la que solo estábamos invitados él y yo. No sé, Fermín, a mí estas cosas... Confía en mí. Llegada la noche de auto, se llevó cilmente a Fermín hasta un tuguro infecto en la calle Scudillers, donde los eduores de humanidad convivían con la fatinga más abyecta del litoral mediterráneo. Un plantel de damas con la virtud del alquiler y mucho kilometraje encima nos recibió con sonrisas de que hubieran hecho las delicias de una facultad de ortodoncia. Venimos a por la Rocillito, anunció Fermín a un macarrón cuyas patillas guardaban una soplante resemplanza con el cabo de Finisterre. Fermín, musiste aterrado, por el amor de Dios. Tenga fe, dijo Fermín. La Rocillito acudió por este en toda su gloria, que calculé con lindante en los 90 kilogramos sin contarle el chal de galarte de nana y el vestido de viscosa colorado, y me hizo un inventario de conciencia. Hola, corazón. Yo te hacía más viejo, fíjate tú. Este no es el intersecto, aclaró Fermín. Comprendí entonces la naturaleza del embrollo y mis temores se desvanecieron. Fermín nunca olvidaba una promesa, especialmente si era yo el que la había hecho. Partimos los tres en busca de un taxi que nos condujese al asilo de Santa Lucía. Durante el trayecto, Fermín, que en diferencia a mi estado de salud y a mi condición de prometido me había cedido el asiento delantero, compartí el trasero con la Rocillito sopesando sus evidencias con un atable deleite. —¡Qué bueno arrastrar, Rocillito! Este culo serrano tuyo es el apocalipsis, según Botticelli. —¡Ay, señor Fermín, que desde que se ha echado novia me tiene olvidada y desatendida, tunante! Rocillito, que tú eres mucha mujer y yo estoy con una monogamia. —¡Quita, anda! Eso lo cura a Rocillito con unas buenas flecas de penicilina. Llegamos a la calle Moncada pasada la medianoche escoltando el cuerpo celestal y la Rocillito. La colamos en el asilo de Santa Lucía por la puerta trasera que se empleaba para sacar a los finados por un callejón que Lucía velía como el esófago de los infiernos. Una vez en la tina del tenebrario, Fermín procedió a dar las últimas instrucciones a la Rocillito mientras yo localizaba la bolilla que me había prometido un último baile con Eros antes de que tan a dos le pasara el finiquito. Recuerda, Rocillito, que la abuela está un poco trompetilla, así que háblale alto, claro y guarro, con picardía, como tú sabes, pero sin pasarte que tampoco es que se une factura el reino de los cielos antes de ahora de un paro cardíaco. Encontré el beneficio de aquellos amores de prestado en un rincón del primer piso, un sabio ermitaño parapetado tras muros de soledad. Alzó la vista y me contempló desconcertado. ¿Estoy muerto? Preguntó. No, está usted vivo. ¿Me recuerda? A usted le recuerdo con mis primeros zapatos, joven, pero al verle así calabérico he creído que era una visión del más allá. No me lo tengo en cuenta. Aquí no pierdo eso que ustedes, los exteriores, llaman el discernimiento. Así. ¿No es usted una visión? No, la visión se la tengo yo esperando abajo, si tiene la bondad. Conduje al abuelo hasta en hacer la lúgur ver que Fermín y la Rocito habían atreviado de fiesta con unas velas y algunos ovos de perfume. Al posar la mirada en la abundante veledad de nuestra Venus jerezana, el rostro del abuelo se iluminó de paraísos soñados. Dios les bendiga a ustedes. Dios les bendiga a ustedes. Y usted que lo vea, dijo Fermín indicándole a la serena de la calle Scudillers que procediese a despegar sus artes. La vi tomar al abuelillo con infinita delicadez de besarle las lágrimas que le caían por las mejillas. Fermín y yo nos retiramos de la escudera para concederles la merecida intimidad. En nuestro periplo por aquella galería de desesperaciones nos sopamos con hermana Emilia, una de las monjas que administraba el asilo. Nos dedicó a una mirada sulfúrica. Me dicen unos internos que han colado a ustedes a una fulana y que ahora ellos también quieren otra. Hermana ilustrísima, ¿por qué nos toma? Nuestra presencia aquí es estrictamente ecuménica. Aquí el infante, que mañana se hace hombre de ojos de la Santa Iglesia, y yo, acudíamos para interesarnos por la interna Jacinta Coronado, de hermana Emilia en alcuna ceja. ¿Son ustedes familia? Espiritualmente, dijo Fermín. Jacinta falleció hace quince días. Un caballero vino a visitar a la noche antes. Es pariente suyo. ¿Se refiere al padre Fernando? No era un sacerdote. Me dijo que su nombre era Julián. No recuerdo el apellido. Fermín me miró, mudo. Julián es un amigo mío, le dije yo. La hermana Emilia sintió. Estuvo con ella varias horas. Hacía años que no la oía reír. Cuando él se marchó, ella me dijo que habían estado hablando de otros tiempos, de cuando eran jóvenes. Me dijo que ese señor le traía noticias de su hija Penélope. No sabía que Jacinta hubiera tenido una hija. Me acuerdo porque aquella mañana Jacinta me sonrió. Cuando le pregunté por qué estaba tan contenta, me dijo que se iba a casa, con Penélope. Murió a la alba mientras dormía. La rocillita concluyó su ritual de amor un rato después, dejando al abuelillo rendido y en brazos de Morfeo. Cuando salíamos, Fermín le pagó el doble, pero ella, que lloraba de pena ante el espectáculo de todos aquellos desahuciados, olvidados de Dios y del demonio, se empeñó en donar sus envolumentos a la hermana Emilio para que les diesen una merienda de chocolate con churros a todos, porque a ella eso siempre le quitaba las penas de la vida, esa reina de las putas. Es que ahora es una sentimental, mire usted, señor Fermín, ese pobrecillo. Si nada más quería que lo abrazase y le acariciase, se le parte aún a todo. Colocamos a la rocillita en un taxi con una buena propina y enfilamos la calle princesa que estaba desierta y sembrada de velos de vapor. Habría que irse a dormir por lo de mañana, dijo Fermín. No creo que pueda, contesté. Nos echamos a andar rumbo a la Barceloneta y casi sin darnos cuenta nos adentramos en el rompeolas hasta que toda la ciudad reluciente en silencio quedó a nuestros pies como el mayor espejismo del universo emergiendo del estanque de las aguas del puerto. Nos sentamos a la hora del muelle a contemplar la visión. A una ventana de metros se inicia una procesión inmóvil de automóviles con las ventanas voladas de embao y hojas de diario. Esta ciudad es bruja, ¿sabe usted, Daniel? Se le mete a uno en la piel y le robo el alma sin que uno se dé cuenta. Hablo usted como la rocillita, Fermín. No se ría usted, que son las personas como ella las que hacen de este perro mundo un sitio que vale la pena visitar. ¿Las putas? No, putas lo somos todos, tarde o temprano. Yo digo a la gente de buen corazón y no me miro usted así, a mí las bodas me ponen hecho un flan. Nos quedamos allí sentados en brazos de aquella relaquietud, catalogando reflejos sobre el agua. Al rato, el alba esparció de ámbar de cielo y Barcelona se encendió de luz. Se escucharon las campanadas lejanas de la basílica de Santa María del Mar, que emergía de las bromas al otro lado del puerto. ¿Cree usted que Karak sigue ahí, en algún lugar de la ciudad? Pregunté. Pregúnteme otra cosa. ¿Tiene los anillos? Fermín sonrió. Ande vamos, que usted y a mí nos esperan, Daniel. Nos espera la vida. Vestía de marfil y traía el mundo en la mirada. Apenas recuerdo las palabras del cura y los rostros prendidos de esperanza de los invitados que llenaban la iglesia aquella mañana de marzo. Solo me queda el roce de sus labios y al entreabrir los ojos el juramento secreto que me lleve en la piel y que recordaría todos los días de mi vida. 1966. Dramatis Personae. Julián Karak concluye La sombra del viento con una breve memoria para irbanar los destinos de sus personajes años más tarde. He leído muchos libros desde aquella lejana noche de 1945 pero la última novela de Karak sigue siendo mi favorita. Hoy, con tres décadas a mis espaldas ya no tengo esperanzas de cambiar de opinión. Mientras escribo estas líneas sobre el mostrador de la librería mi hijo Julián que mañana cumple 10 años me usó la sonriente entregado por esa pierna de cuartillas que crece y crece. Quizá convence de que su padre también ha contrario esa enfermedad de los libros y las palabras. Julián tiene los ojos y la inteligencia de su madre y me gusta creer que quizá posee mi ingeniedad. Mi padre que tiene dificultad para leer los lomos de los libros aunque no lo admita está arriba en casa. Muchas veces me pregunto si es un hombre feliz en paz si nuestra compañía le ayuda o si vive dentro de sus recuerdos y de esa tristeza que siempre le ha perseguido. Ve y yo llevamos la librería ahora. Yo llevo las cuentas y los números. Ve y hace las compras y tiende a los clientes que la prefieren a ella más que a mí y no les culpo. El tiempo la ha hecho fuerte y sabia casi nunca habla del pasado aunque a menudo le sorprenda barra de uno de sus silencios a solas consigo misma. Julián adora a su madre. Les dos ero juntos y sé que él es un enlace invisible que ya apenas puede empezar a comprender. Vas a sentirme parte de su isla y saberme afortunado. La librería da para vivir sin lujos pero soy incapaz de imaginarme haciendo otra cosa. Las ventas se reducen año a año. Yo soy optimista y me digo que lo que sube baja y lo que baja algún día de subir. Bea dice que el arte de leer se está muriendo muy lentamente que es un rito al íntimo que un libro es un espejo y que solo podemos encontrar en él lo que ya llevamos dentro que al leer podemos la mente y el alma y que esos son bienes cada día más escasos. Cada mes recibimos ofertas para comprarnos la librería y transformar en una tienda de televisores de fajas o de alpargatas. No nos sacarán de aquí como no sea con los pies por delante. Fermín y la Bernada pasaron por la vicaría en 1958 y ya por los cuatro críos todos ellos varones y con la nariz y las orejas de su padre. Fermín y yo nos vemos menos que antes aunque a veces aún repitamos aquel paseo por el empleo de la sala alba y arreglemos el mundo a martillazos. Fermín dejó el empleo en la librería hace años y tomó el relevo de la muerte de Isaac Monfort al frente del cementerio de los libros olvidados. Isaac está enterrado junto a Nuria en Montjuic. Les visita a menudo y hablamos. Siempre hay flores frescas sobre la tumba de Nuria. Mi viejo amigo Tomás Aguilar se marcha a Alemania donde trabaja como ingeniero para una empresa de maquinaria industrial inventando prodigios que nunca han llegado a comprender. A veces escribe cartas siempre a nombre de Solman Abea. Se casó hace un par de años y tiene una hija a la que no hemos visto nunca. Siempre envía recuerdos para mí pero sé que le perdí hace años en remedio. Me gusta pensar que la vida nos arrebata a los amigos de la infancia porque sí pero no siempre me lo creo. El barrio sigue como siempre pero hay días en los que me parece que la luz se atreve cada vez más. Que gola a Barcelona como si entre todos lo hubiésemos expulsado pero no se hubiese perdonado al fin. Don Andacleto dejó la cátedra del instituto y ahora se dedica en exclusividad a la poesía erótica de sus losas contraportadas más monumentales que nunca. Don Federico, Flavia y la Mercedita se fueron a vivir juntos cuando falleció la madre del relojero. Hace una pareja flamante aunque no faltan los envidiosos que aseguran que la cabra tira al monte y que de tarde en tarde Don Federico hace alguna escapadilla de picos pardos a través de Faraona. Don Gustavo Barceló cerró la librería y nos traspasó sus fondos y cuesta hasta el gorro el gremio y deseoso de emprender nuevos desafíos. El primero y último de ellos fue la creación de un editorial dedicada a la reedición de las obras de Julián Carax. El primer tomo conteniendo sus tres primeras novelas recuperadas de un fuego de galeradas perdido en guardamóviles de la familia Cabestani vendió 342 ejemplares muchas escenas de miles detrás del éxito del año. Una geografía ilustrada del cordobés. Don Gustavo se dedica ahora a viajar por Europa en compañía de damas distinguidas y a enviar postales de catedrales. Su sobrina Clara se casó con el banquero millonario pero su unión apenas duró un año. La ley de sus amantes sigue siendo prolija aunque encoge año a año como su belleza. Ahora vive sola en el piso de la plaza real en el que cada día sale menos. Hubo un tiempo en el que la visitaba más porque vea me recordaba su soledad y su mala suerte que por mi propio deseo. Con los años se viste brotar en ella una amargura que quiere vestir de ironía y desapego. A veces creo que sigue esperando que aquel laniel hechizado de quince años se acudó a adorarla en la sombra. La presencia de vea o de cualquier otra mujer la envenena. La última vez que la vi se buscaba las arrugas del rostro con las manos. Me cuentan que a veces aún vea a su antiguo profesor de música Adrián Neri cuya sinfonía sigue inacabada y que al parecer ha hecho carrera como gigoló entre las damas del círculo del liceo donde sus acrobacias de Alcoba le han merecido el apodo de la flauta mágica. Los años no fueron generosos con la memoria del inspector Fumero. Ni siquiera quienes lo odiaban y le temían parecen recorrarle ya. Hace años me tropecé en el paseo de Gracia con el teniente Palacios que dejó el cuerpo y se dedica ahora a dar clases de educación física a un colegio de la Bonanova. Me contó que todavía hay una placa conmemorativa en el Fumero en los órganos de la comisaría central de Villalayetana pero la nueva máquina expendedora de refrescos a monedas la taba completamente. En cuanto al caserón de la Saldaya sigue allí contra todo pronóstico finalmente el inmobiliar del señor Aguilar consiguió venderlo. Fue restaurado completamente y las estatuas de los ángeles reducidas a gravilla para cubrir la pista de aparcamiento que ocupa lo que fuera el jardín de la Saldaya. Hoy en día es una agencia de publicidad dedicada a la creación y promoción de sagrada poesía de los calcetines de punto los suelenes en polvo los deportivos pero ejecutivos de altos vuelos. Tengo que confesar que un día alegando razones inverosímiles me presenté allí y pedí visitar la casa. La vieja eloteca en la que estoy apunté a perder la vida es ahora una sala de juntas decorada con carteles de anuncios de desodorantes y detergentes con poderes milagrosos. La habitación donde había ello concedimos a Julián es ahora el baño del director general. Aquel día al regresar a la librería después de visitar el antiguo palacio de los Saldaya me encontré con un paquete en el correo que traía matasellos de París. Contenía un libro titulado El Ángel de Brumas una novela de un tal Boris Lourent dejé pasar las hojas al vuelo sintiéndose perfume mágico a promesa de los libros nuevos y detuve la vista en el arranque de una frase al azar. Supe al instante quién había escrito y no me sorprendió regresar a la primera página y encontrar en el trazo azul de aquella pluma que tanto había dorado de niño la siguiente dedicatoria para mi amigo Daniel que me dolió la voz y la pluma y para Beatriz que nos devolvió a ambos la vida. Un hombre joven tocado ya de algunas canas camina sobre las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol le va porque se derrama sobre la rambla de Santa Mónica como una guernada de cobre líquido. Lleva de la mano a un muchacho de unos diez años la mirada embriagada de misterio ante la promesa que su padre le ha hecho al alba la promesa del cementerio de los libros olvidados. Julián lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie a nadie ni siquiera mamá inquiere el muchacho en media voz. Su padre suspira comparado en esa sonrisa triste que le persigue por la vida. Claro que sí responde con ella no tenemos secretos allá puedes contárselo todo al poco figuras de vapor padre e hijo se confunden entre el gentío de las ramblas sus pasos para siempre perdidos en la sombra del viento.